Pa' cuando oigas este tango Ya habrá chiflado la ruta Para desviarme otra vez Y en los salones nocheros Habrá explotado la vida Con su mejor embriaguez Pa' cuando oigas este tango Que habrá quedado de mí Encandilado el recuerdo detrás de mí Giros nuevos de las milongas a mí Aire sin final Yo llevo en mí tu desnudez perfecta Y esta soledad Bebiéndome, gastándome en la ausencia Y si en mis pasos Que se borran al andar Oigo a los perros Escabiados del olvido Una y otra vez Vuelve tu voz De aire sin final Pa' cuando oigas este tango Ya nuestros ojos distintos Sabrán que fue del amor Y en los paisajes amargos De tanto haberlos curtido Atenuarán su dolor Y entonces ¿Quién sabe nada? ¿Quién puede ver más allá? Pa' cuando oigas este tango La muerte de no estar juntos callando Nos hablará Aire sin final Yo llevo en mí Tu desnudez perfecta Y esta soledad Bebiéndome, gastándome en la ausencia Y si en mis pasos Que se borran al andar Oigo a los perros Escabiados del olvido Una y otra vez Vuelve tu voz De aire sin final